Hemos tenido una grata invitación de parte de la Secretaría Académica de la Universidad y de la Editorial Unirío para participar de este ciclo con una obra de reciente publicación en formato e-book, que es Palabras para Entender la Frontera Sur de Córdoba y bueno, nada más y nada menos que en sede de la Biblioteca Central de la Universidad de Río Cuarto, Juan Fillo, ha sido un placer y un honor también poder compartir con docentes, investigadores, estudiantes, con el público en general sobre aquello que hemos elaborado de manera conjunta en el marco de un programa de investigación. Hablando de este programa de investigación, ¿nos podría comentar cómo ha sido el proceso, el trabajo colaborativo que se ha desarrollado? Bueno, el programa de investigación del que participamos varios investigadores estaba compuesto por tres líneas y hablo en pasado porque concluyó en diciembre del 2023, un programa ligado a frontera, etnicidad, relaciones interétnicas en el espacio sur de la denominada frontera de Córdoba y por supuesto que también incorporaba aspectos ligados a la etnicidad desde el siglo XVIII al siglo XXI en un marco temporal más que amplio. Veíamos la necesidad de acercar a los lectores, al público en general, un material en el que se ofrecieran algunas palabras que resultan de nuestro trabajo de investigación y que a cualquier lector interesado por el estudio del pasado regional o de un contexto más amplio, porque hay palabras que así lo proponen, pudiera servirse del mismo para aportar a esta composición de ese pasado, todo de esa historia y de estos conceptos que explican o que posibilitan interpretar la región sur de Córdoba a partir de lo que se denominó frontera sur. Y entonces, otra de las cuestiones que nos preocupaba era que se produjese un material no solamente a disposición de los investigadores, sino también a disposición de docentes de los distintos niveles educativos, por otra parte también a gestores culturales, a miembros de museos, de salas culturales, de centros culturales, de toda la región sur de Córdoba, como un material de consulta. Profesor, para quienes justamente quieran leer este material, ¿cómo pueden realizar en esta oportunidad? ¿Cómo van a poder acceder a este material? Bueno, decía recién que el formato de esta publicación es de e-book, por lo tanto está en línea, que es de libre acceso, de libre consulta, en la página de Unirío Editora se puede acceder al mismo, y justamente ese formato posibilita que el libro circule, que deambule por cualquier lugar del planeta en un santiamén, digamos en un pequeño instante. ¡Gracias!